Hola, mi nombre es Mauricio Palacio, soy piloto oficial Yamaha Colombia ETI MotoWear. Quiero mostrarles acá este día mi motocicleta que la tenemos en la feria de las dos ruedas. Y bueno, quiero presentarles a Laura. Es una Yamaha R1. Quiero mostrarles algunos de los cambios que le hemos hecho. Empezamos por los rines. Le pusimos unos rines en carbono para que la moto sea mucho más liviana y sea más fácil de maniobrar entre los cambios de dirección. Tenemos una línea de frenos para mejorar la potencia en el frenado. Tenemos unos cartuchos de suspensiones, como podemos ver acá. Tenemos unos cartuchos de suspensiones marca Matrix italianos, que es para mejorar la suspensión y poder setearla al peso del piloto y de cada quien. Tenemos una frena del freno regulable, para en caso de que el freno se caliente, alguno lo puede tensionar de acá, porque en medio de la carrera él se va bajando un poco. ¿Qué más le tenemos? Le tenemos un escape de full shift en arrow. Esto en titanio. Le quita mucho peso y es lo que más potencia le da a la moto. Le tenemos un amortiguador trasero marca Matrix, que mejora muchísimo la suspensión y tiene mucho más seteo que el original. Tenemos unos carenajes de carrera que son mucho más livianos que los originales y son, pues, sin los huecos de las luces y todo esto. Y quiero mostrarles acá, pues, algo que le tenemos relación diferente. La cadena es un poco más delgada que la original, para que sea más rápida la moto. Tenemos cruzapies de carreras, tenemos doble quick shifter, que es para meter y bajar los cambios sin desacelerar. Y le tenemos estas trapas protectoras al motor, pero en caso de una caída no se nos rompa el motor. Y bueno, esta es mi moto. Se llama Laura y acá les presento. Y continuando con la línea Racing Yamaha, quiero mostrarles esta belleza. Es la nueva Yamaha R6, que cuenta con la misma electrónica de la R1 que yo manejo. Es una moto que la vieja no traía nada de electrónica. Esta trae control de tracción, trae slider control, trae control de lanzada, trae quick shifter. La pueden ver acá. Es mucho más liviana que la anterior. Cambia el diseño, es espectacularmente hermosa. Siguiendo con el ADN Racing, seguimos con la mediana. Mediana cilindrada. Es una R3. En mi equipo tenemos dos también de estas muy bien preparadas. El año pasado quedamos campeones también en el equipo con esta moto. Es una moto muy especial. Es de las más potentes de la gama media. Tiene una ciclística impresionante. Se deja manejar impresionante, se deja llevar al límite. Es muy rápida, muy divertida. Como pueden ver, es hermosa, como todas las Yamajas. Y por último, quiero mostrarles la más baja del ADN Racing de Yamaha. Es una Yamaha R15. Especialmente tengo una moto de estas para uso diario mío. Es una motocicleta espectacular. Es una motocicleta muy bien compensada a peso potencia. Es una motocicleta muy económica, muy divertida. Y la verdad me gusta demasiado. La uso todos los días. Estoy contento con mi R15. Gracias. 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 Gracias.